La semana pasada se reestrenó después de 54 años el documental de Let It Be en Disney+. Este largometraje vio la luz en 1970, pero fue bastante olvidada por petición de la banda misma, que no permitió ninguna reedición o reestreno y ni se tomaron las molestias de asistir a los premios Oscar tras haber ganado una estatuilla. Esto continuó así hasta el año 2021, cuando se realizó Get Back de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, algo inesperado. Esta fue la oportunidad para que el metraje grabado originalmente por Michael Lindsay Hogg sea reivindicado, desglosando del material crudo 9 horas de contenido repartido en 3 capítulos, una extensión mucho mayor a Let It Be del 70, que contaba con solo 1 hora y 20 de duración. El caso es que esta fue una buena oportunidad para sacar a flote la obra de Lindsay Hogg, por lo tanto 3 años después se reestrena Let It Be, lo que vi como una oportunidad para hablar sobre mi banda favorita y combinar las dos cosas que más me apasionan en la vida, los Beatles y el cine. Si te gusta la banda o no es un poco indiferente, porque no voy a hablar tan en profundidad sobre sus canciones o sus integrantes, quiero centrarme principalmente en el hecho histórico, algo que creo puede interesar a todos, porque más allá de gustos musicales, los cuales son totalmente subjetivos, hay un hecho irrefutable, el 30 de enero de 1969 se detuvo el mundo. Primero pongámonos en contexto, ¿qué es lo que se ve en el documental? Año 1969, los Beatles llevaban casi 7 años como banda y pasaron por muchos procesos, desde la música popular amada por todos o simples covers a lo experimental, lo excéntrico y también lo inalcanzable. La banda no hacía más que brillar, sin embargo, su mejor momento también sería su momento más cercano al fin. Un álbum tan conocido como Abbey Road, considerado de los mejores de la historia y sin duda el más popular del cuarteto, es el último en ser grabado y compuesto. Por este motivo, este momento es muy importante, un nivel altísimo musicalmente y de los últimos momentos de ellos juntos. La idea original era hacer una película sobre el show que iban a hacer, planeaban algo espectacular, ir a tocar a un lugar mítico, enorme y repleto de gente. Pero antes de eso había que hacer el álbum que iban a tocar, iban a crear un disco solo para esta idea, como una superproducción. La idea de que estas sesiones sean grabadas era porque sería la introducción de la película, unos minutos de ellos ensayando y componiendo. Sin embargo, esto terminó siendo prácticamente todo. Hubieron muchos problemas en el medio, discusiones e incluso el abandono de un integrante. Por ende, todo lo que se ve en la película es la creación del disco, charlas, discusiones, momentos raros y finalmente el show que dieron. Que no fue ni en el Albert Hall ni en un volcán en Hawái como llegaron a pensar, fue simplemente en la terraza. Ahora continuamos con esto, pero antes, si la pregunta es ¿qué es mejor Let It Be o Get Back? La respuesta sería depende. Let It Be tiene una mirada un poco más optimista y se centra en la mirada del director de cómo las canciones surgen. Ese es el eje central. De hecho, la ida de George del grupo ni se menciona, como tampoco se mencionan los planes sobre dónde o cómo sería el show. Mientras que en Get Back, por el excesivo tiempo que tiene, toca todos estos temas. Charlas entre los miembros, planificación, peleas y hasta grabaciones de charlas privadas entre los Beatles. Let It Be es para el que quiere ver un poco sobre la banda si no sabe nada o simplemente le gusta la música. Sin embargo, el melómano o beatlemaníaco máximo tiene que break it back. Aunque hoy no me quiero centrar tanto en ambas producciones, que es lo que debería ser puesto que este es un canal de cine, pero me tomo el atrevimiento de dejar de lado los documentales o más que dejarlos de lado, utilizarlos como disparador. Para analizar lo que creo, es una de las situaciones más interesantes sucedidas alrededor de la música y gracias a los largometrajes del cine. Lo que decidí llamar, como dije previamente, el día que se detuvo el mundo. Los Beatles fueron una de las bandas más importantes de la historia, considerada de algunos como perfecta, y claramente no. Pero, ¿no son las imperfecciones lo que nos hace humano? ¿No son las imperfecciones lo que sacan a relucir los aspectos positivos al contrastarse con estos en cantidad y o calidad? En un momento, John Lennon se olvida la letra de la canción que había compuesto hace unos días. ¿Qué puede generar más que risa? Simple risa de amigos. Ni la banda era perfecta, ni el recital lo fue. Después de todo, ¿hubiera sido tan mítico hacer un concierto perfecto, completamente organizado y en un lugar increíble? ¿O fue mítico lo que sucedió justamente por darse de esta manera? Tras días de pensar y rebuscar lugares y formas, deciden subir a la terraza a tocar en el estudio de Apple, con el fin de, sí, grabar el álbum y dar por finalizada la película, pero también con la finalidad de que su música sea escuchada en un acto que me parece simplemente hermoso. En una época donde las canciones no podían ser escuchadas por todos con plena comodidad. No existía un YouTube o un Spotify en el que escuchar lo que quieras, cuando quieras. La música, popularizada en formato de vinilo, tenía un alto valor monetario. Y en ese mismo contexto, los cuatro de Liverpool decidieron hacer algo tan bonito como regalar música. Lo dice un hombre en la calle, se agradece algo gratis en este país. La gente de todas las clases se une para presenciar el acontecimiento. Desde los adinerados ingleses, a los obreros en medio de su labor. Cualquiera que estuviera en la calle en ese momento pudo escuchar a la banda tocar en un momento único. Algunos fascinados, otros no tan complacidos, y otros sin valorar el acontecimiento que estaban viviendo. Preguntando inocentemente si ese es su nuevo disco, sin saber que Let It Be sería el último disco publicado por la banda. Ese no era un disco más y un concierto más, eran los últimos de la banda. Lo que en retrospectiva le da mucho valor. La última presentación de los Beatles fue para el mundo. No existía un público real. Nadie pagó una entrada, nadie se sentó en su asiento, nadie esperaba ansioso del evento. Simplemente la música brotó de una terraza londinense para perderse en la inmensidad del mundo. Es el fin, y creo que se puede analizar hasta como algo escrito, porque ni escrito hubiera salido tan bien. Un grupo que empezó con cuatro personas con una identidad grupal, todos vestidos igual y con el mismo corte de pelo, que pasaron por transformaciones pasando por el pop, al rock, clásico Delia, y hasta rozando lo que posteriormente se conocería como metal. Toda esa transformación de para en la terraza, con cuatro personas totalmente distintas, con distintas maneras de vestir y hasta de cantar, con habilidades musicales que hacen parecer que nunca hubo una amalgamación artística, más bien parece el concepto de supergrupo o superbanda. La ropa utilizada se volvió tan distinguible que a día de hoy es reconocible, incluso respetada en la parodia que le hacen en Los Simpson, en un hermoso homenaje. Si bien siempre se habla del aspecto artístico y musical, hubo una evolución de personas. Sin tocar temas como quién fue el bueno, quién el malo, Yoko Ono y demás tópicos recurrentes, lo más sano como humano es cambiar con el tiempo. El hecho de que hayan tomado caminos distintos muestra lo mucho que aprendieron, pasando de ser una concepción unificada en el 63 a ser personas completamente distintas e independientes en el 69. Después de todo, este era el fin del largo y sinuoso camino. Tras 50 minutos de tocar las canciones del disco, llegan hasta la terraza dos oficiales de policía, debido a que los sonidos causan disturbios en la vía pública. Los cuatro notan esto, pero sabiendo que probablemente sean arrestados, siguen tocando. Aun cuando les apagan los amplificadores, ellos vuelven a encenderlos para dar el último baile. La expresión artística del baile es frecuente en esta presentación de la banda. Vemos por momentos a los integrantes con movimientos erráticos o hasta pasos similares a la salsa, lo que creo que sin duda refleja el estado de libertad en el que los integrantes estaban viviendo ese momento, quizás sabiendo que sería el último baile, pero no solo del recital, sino de la banda. Por eso ríen a sabiendas de que hay oficiales observándolos a metros de ellos, continúan tocando y bailando. Porque aunque sean arrestados o multados, ¿qué importa si pudieron regalar música y bailar? Desgraciadamente es algo que no pudo ser transmitido por todo el mundo, pero esas personas que escucharon a los Beatles el 30 de enero del 69, nunca van a olvidar ese día en sus vidas. El día que recibieron arte gratuitamente, y ¿qué es el arte más que inspiración para el arte? Una situación que puede seguir inspirando incluso 54 años después. Una transformación de emociones a distintos formatos que enriquecen la cultura humana en el mundo, y también, como los sonidos de aquel día, a través del universo. Gracias por ver. ¡Gracias!